Hola chicas, bienvenidas a su canal El Mundo de Té Hoy venimos con las cajitas de Patsy Charm Así que, comenzamos Así que bueno, primero me estuvo llegando esta que es la chiquita Aunque vino en una caja como que un poquito más grande Que la normal Y pues, trae su notita muy importante para saber que es lo que nos llegó Y bueno, como primer producto nos estuvo llegando este Snow Mushroom Water Serum Un agua de hongos Y... ¡Vamos! 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 y nos estuvo llegando esta Volution Snow Mushroom Water Settle que es un agua de hongo y pues viene así su empaque dice que hay que aplicar un poquito en el rostro y en el cuello que nos va a ayudar para si tú tienes como enrojecido en tu piel miren que bonito está muy muy padre es un gotero entonces lo aprietas de arriba y sale el líquido se aprieta de aquí, está muy padre, me gustó dice que te ayuda con las líneas prematuras de la edad entonces a mí me encantan estos, estos son y esta tiene el precio de, vamos a ver, 62 dólares y nos estuvo llegando una Polishing Mask con, dice 8 Super Orange Essence 2 en 1 vamos a ver cómo está este se siente como una cremita chicas dice que pongamos una capita a poquita en, en la, en nuestro cutis humedecido de 5 a 10 entonces, demos a masaje circular con, y que, no la quitemos con agua no muy caliente que se use de 3 a 4 veces a la semana para un Super Glow miren, es así este tiene el precio de 45 dólares dice que corrige lo negro que se nos puede poner aquí de las ojeras lo puedes usar antes del concealer y lo puedes aplicar con los dedos o con una brochita este tiene un valor de 15 dólares y nos estuvo llegando este que la verdad me gusta me gusta, me gusta es el cepillito para fijar nuestra ceja miren, y darle como que el color este lo agradezco que me haya llegado este tiene el valor de 24 dólares ya les había comentado tiene aquí nada más su papelito este por último nos estuvo llegando esta paletita de Natasha de Mona con un valor de 24 dólares me gusta, miren esta padre, esta muy bonita son colores muy de la temporada se siente pesadita y con un descuento del 25% un papelito de descuento eso nos estuvo llegando y de eso a la semana nos llegó esta que es la premium y nos llegó así y este mes me parece que ya va a ser el último mes que van a estar viendo esta cajita premium por esta en su casita porque me encantan ustedes saben que yo recomiendo mucho las cajas de Patsy Chan que o sea tienen que tenerlas pero me estoy llenando de demasiado producto entonces tampoco es como que para que tengo tanto si no lo voy a usar entonces me voy a quedar con la chiquita nada más pero si siento como creo porque me encantan todos los productos así que bueno nuevamente nos llega su hojita es la misma el mismo diseño y bueno vamos a ver que nos llegó nos está llegando esta pur 4 en 1 skin perfecting powder una paleta para el rostro ay miren esta muy bonita tiene aquí plateadita este tipo espejito esta parte eh aquí dice la marca no se alcanza a ver pero dice 4 en 1 eh un highlighter un blush un bronzer y un polvo translúcido y aquí tiene la firma de supongo que es el dueño miren ay que bonita me gusta miren esta si es más para piel morena la verdad porque pues sus colores son muy 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 oscuritos me gustó chicas por ejemplo este dice que es el polvo translúcido y está muy cafecito me gustó esta tiene un valor de 32 dólares 3 esa si la voy a usar la dejo así también por aquí veo otra paleta que se llama Illamasqua la verdad no se esta marca vamos a abrirla tiene un valor de 50 dólares wow wow miren el diseño como si tiene como si fuera como tipo terciopelo la la el empaque está muy bonito y miren una paleta super bonita o sea miren esto tiene 6 con shimmer y los otros 6 mate esta de ensueño esta paleta wow obviamente la voy a usar porque me encantó y pues es así les dije les dije el precio viene esta cosa que para proteger la flor de susto viene una de babu nos estuvo llegando una sombrita de dos colors en el color jack pack que la verdad no las he probado esas tienen el valor de 20 dólares uy me llevo quebrada miren no pero no sé si la sombra esté bien porque viene como con puras bolitas chicas o sea se desbarató en forma de puras bolitas no en polvo ay no es una sombra como cromada por lo que veo es mi primer cosa en todo este tiempo que me llega mal pero miren si la sello hasta con el simplemente dedo queda unida ahí miren la sellé se volvió se volvió a compactar miren miren es un verde esta me gustó es un verde miren como cromado verde olivo es un verde olivo y lo raro es que se 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 pudo este como volver para atrás me estuvieron llegando estos delineadores duo de real 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 libre de parabeno gluten free veganos vamos vamos abrirlos estos tienen un valor de 25 dólares estos son oh miras abren dando vuelta miren qué bonito muy bonito wow se siente cremoso muy bonito el color como rojo o rojo tirándole a guinda y este miren me encantaron a mi nos estuvo llegando este set de brochas con un valor de 25 dólares esta esta es una brochita como de plástico que está aquí y es así como de pelitos entonces esta por ejemplo te aplicas el tu 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 jabón con lo que tu te lavas tu rostro y te das movimiento circular y nada más este pues ya te enjuagas tu piel con agua tibia y este este también se lava con agua tibia y queda perfecto y este es para tus mascarillas y o tus para cuando te las pones con este mismo te vas como dando masajes por aquí por aquí la barbilla y te igual te quita la mascarilla y te pones te la enjuagas con agua tibia este también se enjuaga con agua tibia y por último nos llegó una crema detox de noche esta cuesta esta cuesta $125 miren wow wow ahora si me dejaron con la boca abierta $125 así que si chicos como vieron esto fue lo que me llegó en mi boxy charm del mes de noviembre y pues yo los invito a que se suscriban a mi canal me comenten me compartan y yo los invito a que me sigan en Instagram Makeup by Janet y Facebook Makeup Glamour by Janet así que yo me despido su amiga Janet Jimenez nos vemos para la próxima adios